Esta canción es de mucho amor y paz Se llama Dependencia O Incida Ojalá que lo bailen, chiquillo Yo sé bien que no hay nadie más Ya ten en cuenta, me quieres matar Otra vez, es la verdad Lo quiero ver en más No hables, es para allá No hay líneas que cruzar Una para en mi frente, tú piensas Que soy esclavo de tu enfermedad Dame, es para allá No quiero ver en más No hables, es para allá Ahora es la verdad No hay líneas que cruzar No hay líneas que cruzar No llaves, déjame en paz No quiero ver en más No hay líneas que cruzar 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 Se inespera hasta ver Cuenta ilusión de ser Mientras tus sueños ven Se pierde la ciudad Que a lo oscuro es lo que cubre tu piel cansada No llenas los pacientes de tu soledad Que a lo oscuro es lo que deja bajar nada Yo me pregunto al recuerdo dos días Mientras tus sueños ven Yo me pregunto al ser Se para hacerse a ver No te vengan morirá Que a lo oscuro es lo que cubre tu piel cansada No llenas los pacientes de tu soledad Que a lo oscuro es lo que cubre tu piel cansada Y yo me pregunto ¿Hasta cuándo dormirás? ¿Hasta cuándo dormirás? Tú ¿Hasta cuándo dormirás? Tú ¿Hasta cuándo dormirás? ¿Hasta cuándo dormirás? Ya no crees en tus sueños No me hiciste la verdad Ya no crees en tus sueños No me hiciste la verdad Y claro oscuro es lo que cubre en tus cielas Nada, sin llenar sus sueños En tu soledad El calor oscuro es lo que no deja avanzar Y yo no te pregunto si es cuando dormirá Y yo no te pregunto si es cuando dormirá Y yo no te pregunto si es cuando dormirá Y yo no te pregunto si es cuando dormirá Muy buenas tardes, muchas gracias